Poco más allá del pico de Avantos, la naturaleza ofrece un paisaje variado e interesante. No muy extensas planicies y riscos elevados coinciden en un espacio de terreno no muy extenso, formando unos ecosistemas que han propiciado la existencia de flora y fauna especialmente interesante, hasta tal punto que en este lugar fue descubierta una especie de mariposa, según algunos, o de polilla, según otros, la Graelsia Isabelle, que recibe su nombre al haber sido descubierta por Mariano de la Paz Graels, director del Jardín Botánico de Madrid en el año 1848, quien dedicó su descubrimiento a la que era por aquel entonces reina de España, Isabel II. En estos parajes es posible visitar un monumento que conmemora tal descubrimiento. No muy lejos descansan en su decadencia las piedras que formaron el refugio de la naranjera, víctima de haber nacido bajo un signo político hoy maldito, y un risco, el de cuelgamuros, que ofrece un panorama increíble, unas vistas al Valle de los caídos, poco conocidas, pero de enorme belleza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.